En este episodio de Lo Sobrenatural Ahora Mientras seas inmaduro, la ofensa te tiene agarrado Mientras madure, sacúdete, Dios va a permitir que te ofendan Para que madure, para que crezca, para Dios confiarte más Con gloria, con poder, con riqueza, con finanza, pero madura Jesús vino a la tierra a enseñar a demostrar lo sobrenatural Con milagros, señales y maravillas Dios no cambia, Dios es sobrenatural El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación Por más de 25 años, enseña y activa alrededor del mundo a líderes y creyentes Para hacer lo mismo Reciba su milagro hoy Permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora Atrévase a creer esta verdad Es una realidad que usted puede experimentar hoy Lo sobrenatural ahora El órgano principal del cuerpo humano es el corazón Sin embargo, los seres humanos tenemos otro corazón Un corazón espiritual que es el verdadero centro de nuestra existencia Unas y al apóstol Maldonado en un viaje para descubrir el propósito, motivación y potencial de nuestro corazón espiritual Dios quiere que entendamos que en Cristo, nuestro corazón está diseñado para bombar vida a todo nuestro ser Produciendo salud mental, emocional y física Usted fue creado para reflejar el corazón de nuestro Padre Sebastián Y Dios está listo para cambiar nuestros corazones por medio de una transformación sobrenatural Llame ahora y por una generosa donación de cualquier monto, nosotros le enviaremos una copia de este libro Si usted se convierte en socio hoy, también recibirá esta serie en DVD y nuestro exclusivo broche de socio Esta es nuestra forma de agradecerle su continuo apoyo a la incesante obra de nuestro ministerio Hola bendiciones, yo quiero que usted se prepare para recibir este mensaje acerca del perdón El cómo ser libre de la falta de perdón Yo le puedo decir que el 80% de la iglesia hoy en día tiene falta de perdón Cuando usted le pregunta a la gente, usted dice si tiene falta de perdón No, no, yo no tengo nada, pero quiero decirle que sí Yo quiero que usted se prepare, este mensaje va a cambiar la vida Una de las primeras funciones de la unción es sanar el corazón Y eso es lo más importante cuando su corazón, cuántas enfermedades están conectadas a la falta de perdón Vamos a observarlo, Dios va a cambiar su vida, veamos La falta de perdón o el perdón es una deuda que está escrita en favor o en contra de nosotros Entonces mire el perdón o la falta de perdón como una deuda Cristo dijo perdona nuestra deuda, esto es yo te debo, tú me debes Eso es una deuda Quiero que vayan todos por favor al libro de Lucas capítulo 17 verso 1 Y Jesús dijo a sus discípulos Es inevitable que vengan los tropiezos pero hay de aquel por quien viene La traducción correcta es así Es inevitable que vengan las ofensas Van a venir Tú te ofendes en nuestra iglesia, te vas a la otra, te van a venir Te ofendes en tu casa, te vas a la otra, te van a venir Cristo lo profetizó Esto es imposible que no vengan, van a venir O sea el problema no es que no vengan, el problema es saber lidiar con ellas Entonces dice es inevitable que vengan los tropiezos pero hay de aquel que viene Verso 2, mejor le sería que se colgara una piedra de molino a su cuello y fuera arrojado al mar Para hacer tropezar a estos pequeñitos Lo que está diciendo es no seas tú el tropiezo para que alguien se aparte de Cristo No lo ofendas, no seas una persona que ofende Que no seas tú la persona que el diablo use para apartar a alguien Eso es lo que Jesús dice verso 3 Y dice ten cuidado si tu hermano peca repréndelo y si se arrepiente perdónalo En otras palabras Jesús nos da la medida como es lidia con la falta de perdón Primero si se arrepiente entonces quiero que vean todos Usted solo se arrepiente de lo que es pecado Usted si algo usted cree que no es pecado usted no se arrepiente Hoy en día no le llamamos pecado pecado le llamamos un asunto Entonces si usted no le llama pecado a la falta de perdón Entonces usted no se va a arrepentir Y Cristo dice arrepiéntete significando que la falta de perdón es pecado Cristo no te pidiera que te arrepientiera si no creyese que fuese pecado Verso 4 Entonces dice y si peca contra ti siete veces al día Y vuelve a ti siete veces diciendo la condición me arrepiento Siete veces al día me arrepiento Entonces dice perdónalo Y alguien dice siete veces al día pastor si Pero vamos a ver que significa eso Mateo capítulo 18 Verso 21 Quiero que vea algo más Vea ahí Mateo capítulo 18 Verso 21 Entonces el Señor le dijo Cuántas veces pecare mi hermano contra mí Que yo haya de perdonarlo Y Pedro quiere ser espiritual Y Pedro dice siete Si mi mujer me ofende siete veces diario Puedo perdonarla siete veces Pedro quiere ser tan espiritual Y pensó que Cristo le iba a decir Si no hijo una nada más Y Cristo le dice el verso 22 Jesús le dijo no te digo siete veces Si no hasta Si ahí no quieren repetir Hasta setenta veces Siete Eso es cuatrocientos noventa veces diaria Que una persona te ofenda Eso es veinte veces la hora Toca el que está al lado Dile no te hagas el loco Que tiene que perdonar Setenta veces siete Cuatrocientos noventa veces al día Que no quiere decir Jesús No es que usted va a estar Si te perdono Si te perdono Lo que Cristo está diciendo Momento El perdón es un estilo de vida Si tiene que perdonar mil veces Mil veces Eso es lo que nos está diciendo No que dice ya lleva Cuatrocientos ochenta y nueve Te queda una No lo que está diciendo Es un estilo de vida Dile que tal lado Es un estilo de vida Vamos dile fuerte iglesia Segunda de Corintios capítulo 2 Verso 10 al 11 Quiero que vea Segunda de Corintios Y dice Setenta veces siete Segunda de Corintios dice Pero a quien perdonáis algo Yo también lo perdono Pablo hablando a los Corintios Si ustedes perdonan algo Yo también lo perdono Porque en verdad Lo que yo he perdonado Si algo he perdonado Lo hice por vosotros En presencia de Cristo Verso 11 Para Le dice la razón Porque Pablo el apóstol Perdonó Para que Satanás Uy No tome ventaja Sobre vosotros Pues no ignoremos Sus ardides O sus maquinaciones En otras palabras Jesús dice Es una deuda Dos Tiene que perdonar Como un estilo de vida Y tres Pablo dice Perdona para que El Satanás No encuentre un lugar Para destruir Tu finanzas Tu hogar Tu familia Tu mente Y te deprima Vamos acá a la iglesia Levanta tu mano Y di El perdón En mi experiencia El 80% De personas Cristianas Tienen falta de perdón Número dos Como es que nosotros Tenemos falta de perdón Si el cristianismo Es acerca del perdón En la mayoría De religiones Del mundo No tienen la palabra Para perdón Tienen que rebuscársela Porque no existe En su vocabulario Sin número De bendiciones Provienen Del perdón Paz Reconciliación Armonía Salud emocional Mental Espiritual Espiritual Provienen Del perdón Y un múltiples Consecuencias Vienen de la falta De perdón Opresión Demoníaca Ansiedad Amargura Resentimiento División Enfermedad Guerra Y hasta la muerte Provienen De la falta De perdón El perdón El perdón Es vertical Y el perdón Es horizontal Que significa Vertical Significa Que todos Nosotros Tenemos la necesidad De ser Perdonados Para con Dios Representa Dos direcciones El vertical Representa Que nosotros Necesitamos El perdón De Dios Cuantos de ustedes Necesitan El perdón De Dios Todos lo necesitamos Y dos Como es Horizontal Así como Nosotros Perdonamos Dios nos perdona Así nosotros Vamos a perdonar Ustedes Están acá Entonces Entendiendo esto Es vertical No es para un Solo lado Hay mucha gente Que lo resuelve Y dice yo voy a Dios Y yo perdono No, no Dios nos va a Perdonar A la medida Que nosotros Perdonemos a otros Si no Dios No nos Perdona Hasta que nosotros Perdonamos Que es La falta de perdón Anota Que es la falta de perdón Y que es el perdón El perdón Es un acto Voluntario De hacer Libre A alguien Que nos Ha herido O nos Ha ofendido Dos Significa Que ya Nosotros No tenemos Nada en contra De esa persona Ya Lo que nos Debía Ya se lo Perdonamos La La falta de perdón Desde el punto De vista Bíblico Se define así La falta de perdón Es el pecado De rebelión Transgresión Y es la Ofensa Más Alta Contra Las leyes Del reino De Dios Cuando alguien Te ofendió Justa O injustamente Porque hay mucha Gente que dice Pastores que a mi Me ofendió Justamente Y no Lo perdono Y piensas Que eso te da Derecho A no perdonar Y estás muy Equivocado No existe Ninguna Falta No importa Lo que la gente Te haya hecho Para que tengas El derecho De no perdonar ¿Cuáles son Las causas O las raíces Por la cual Nosotros Nos ofendemos Nosotros Nos herimos Y nosotros Tenemos falta De perdón Hay tres Raíces Para que usted Lidie con ella La primera Raíz Es la Ofensa Y está En proverbio 18 19 La ofensa Es una De las Raíces Principales De la Falta De perdón Mira lo que Dice Proverbio 18 19 El hermano Ofendido Es más fácil De ganar Que una Suidad Fortificada ¿Más qué? Ah Más difícil De ganar Para una Ciudad Fortificada En otra Palabra Ese hermano Tiene una Yuca Adentro Y las Contiendas Son como Cerrojo De fortaleza Una persona Es una Ciudad Entera Imagínese Cuánto Cuesta Ganar Una ciudad Y un hermano Ganarle Es más fuerte Que ganar Una ciudad Ustedes Están acá Parece que No me están Escuchando La ofensa Siempre van A venir Donde Quiera Que te Vayas Con quien Te vayas Te vas De este Trabajo Ahí te Ofendieron Y Dios Va a permitir Que alguien Te ofenda ¿Por qué? Porque Dios Está detrás De tu Madurez No me están Entendiendo Te vas De esta Iglesia Te vas A la Otra Aquí Me ofendieron Pues Sabes Que al Entrar En la Otra Pasa La luna De miel De tres Meses Y a los Tres Meses Ahí viene El Bambachazo Ahí viene El golpe Y tú Dices Dios Mío Pero donde Quiera Que me Voy Entiende Dios Está Diciendo La ofensa Van a Venir Con quien Te vayas Al trabajo Que te Vaya A la Iglesia Que te Vaya Lo que yo Quiero Que madurez Cuando a medida Tú vas madurando En la vida La ofensa Tiene menos Poder Te sacude Rápido Ya no importa Si el Mentor Te corrigió Ya no importa Si el Ujier Te puso Atrás Cuando tú Querías Adelante Ya no te Ofende Si no Reconocen Tu nombre Si no Lo menciona Ya no Te ofende Porque Porque la Ofensa Está Perdiendo Poder Porque Estás Madurando Dios No llama A madurar Dios Te llama A madurar Suelta La chupeta Y madura Suelta La chupeta Dile Que está Dale un golpe Suelta La chupeta ¿Por qué Se enojan Apóstoles Entre comillas Cuando hemos tenido Una escuela Aquí en la iglesia Se enojan Porque no le dieron La primera SIA Inmaduro Eso te Ofende ¿Qué te quiero decir? En el trabajo En la casa En el hogar A mí no me dieron Bonos Al otro Le dieron Bonos A mí no me Reconocieron Al otro Reconocieron Inmaduro Mientras Seas Inmaduro La ofensa Te tiene Agarrado Mientras Madure Sacúdete Dios va a permitir Que te ofenda Para que madure Para que crezca Para Dios Confiarte más Con gloria Con poder Con riqueza Con finanza Pero madura Pero madura Toque al que Está al lado Madura Madura Va perdiendo Peso La ofensa A medida Vamos madurando Sabes que Muchos de ustedes Están estancados Muchos de ustedes Su finanza No van a ningún lugar Porque están En el pasado En la ofensa Que te hicieron Cuando eras niño Lo que hizo tu madre Lo que hizo tu padre Que más madura Déjalo atrás Corre adelante Dios tiene algo mejor Los que están atrás Dios tiene algo mejor Pero tienes que madurar La ofensa Tienes que madurar Sobrepasa Sacúdete Perdona al mujer Perdona al mentor Perdona al discípulo Perdona al pastor Perdona a la pastora Perdona al mentor Perdónala Perdónalo Inmaduro ¿Cuál es la causa De la falta de perdón? Cuando veas Alguien ofendido Sígale Pon el sello Un inmaduro Número dos La primera La ofensa Número dos La inmadurez Espiritual La gente Se hiere Y se ofende Porque son Un atajo De inmaduros Toda ofensa Y toda falta De perdón Está enraigada En la inmadurez Todo inmaduro Está controlado Influenciado Por el yo Y lo voy a decir Como argentino Por el yo El egoísmo El egocentrismo Toda persona Inmadura Es egocéntrica Es egoísta Sigo La causa primaria De la falta De perdón Es rehusarse A morir Al yo ¿Cómo es que Dios Perdona? Para que nosotros Así perdonemos ¿Cómo es que Dios Perdona? Miqueas Capítulo 7 Verso 18 ¿Cómo es que Dios La base Para el perdón De todo pecado Es la cruz Lo que Cristo Pagó en la cruz Él llevó Nuestro pecado Para que nosotros Recibamos su perdón ¿Estamos acá en la iglesia? Dije ¿Están acá en la iglesia? Entonces miren Lo que dice ¿Qué Dios Hay como tú? Mire como Dios Perdona Que perdona La iniquidad Y pasa por alto La rebeldía Del remanente De su heredad No persistirá En su ira Para siempre Porque se complace En la misericordia Se parece Con muchos creyentes Cometes un error Y te corta la cabeza Verso 19 Volverá a compadecerse De nosotros Hoy hará Nuestras iniquidades Si arrojarás A las profundidades Del mar Dios va a agarrar Tu pecado Te arrepiente Lo confiesa Y dice Yo te perdono Lo agarro Lo echo al fondo Del mar Pero hay creyentes Busos espirituales Que se meten A buscar tu pecado Y a recordarte El pasado Y a recordarte Lo malo Y dile al diablo Mentiroso No me vas a recordar Dios me perdonó Este es la sangre De Cristo Tu pecado Tu transgresión Tu iniquidad Dios dile a este lado Fuera los buzos espirituales Isaías 43 25 Como Dios perdona Yo soy el que borro Tus transgresiones Por a mi Y no recordaré Tus pecados Alguien dice Y Dios tiene Tiene demencia Y Dios tiene Mal de Parkinson No Él escoge No recordar Y el diablo No te puede acusar Ya no puedes Estar luchando Tú mismo Estás perdonado Recibe el perdón Recibe el perdón No importando El pecado Levanta la mano Y diga Recibo el perdón De Dios A continuación Testimonios Sobrenaturales Cuando yo me dejé Del papá de mis hijos En el 98 Teníamos negocio Y eso Prácticamente me dejó Con los tres niños En la primera serie Que usted Predicó aquí De las ofensas Del corazón El Señor Me quebrantó Bien quebrantada Pero cuando llegué A la casa De mi hermana El Señor Me habló Y me dijo Llámalo Y dile que tú Lo perdonas Porque te dejó Sin nada Y yo lo llamé Y le dije Tomé responsabilidad Y le dije Yo te perdono Porque me abandonaste Y me dejaste Sin nada Porque debido a eso No he podido levantarme Con mis hijos Y me dijo Yo te perdono Y yo le dije Te perdono también Debido a eso De ahí Yo me fui para mi casa En la noche Cuando estoy orando Pude sentir en el espíritu Y visualizar Cuando el Señor Me metió la mano En mi corazón Y yo caí al piso Y me dijo Mira como ha maltecido Mi primera creación El hombre Porque yo decía Que los hombres Ninguno servían Porque también Fui molestada A los cinco años Pero él me liberó De todo eso Me di perdón Al Señor Porque el hombre Para mí Ahora es el sacerdote Y la cabeza Del hogar Y yo le doy Gracias al Señor Por cinco años Yo tuve psoriasis Producto De un pleito Que tuve Con cinco primos Nos peleamos Y a raíz de eso Nos encontrábamos Todos los días Porque estábamos En el mismo negocio Entonces Mi sangre Me hervía Mi corazón Yo me bajaba Del van Con un martillo En la mano Porque yo estaba solo Aquí Y ellos Llegaban ahí Los cinco Y yo decía Si me hacen algo Yo tengo que defenderme Eso era diario De lunes a sábado Entonces un buen día Wow En el año 87 En el año 87 16 de abril Conocí al Señor Jesús Conociste al Señor Jesús Le trae mi corazón Y a partir de ese momento Hubo un cambio En mi vida A los dos meses De estar congregándome El pastor Pidió Los diez En la ofrenda Yo lleve el sobre Y dijo Deja tu sobre Ahí Y ve a arreglar El problema Que tienes Con tus enemigos Los problemas Que tienes Con tus enemigos Porque hasta esa hora Dios va a recibir La ofrenda Con olor fragante Inmediatamente Yo me acordé Del problema Que tenía Con mis primos Terminé el servicio Y me fui directo A ellos A la casa de ellos Ahí estaban todos En la casa de la mamá Y comencé a perdonar A uno por uno A uno por uno A la mamá Y a pedirles perdón También Por la ofensa Yo todos los días Para trabajar Me tenía que poner anestesia Cada dos horas En mis rodillas Porque eran llagas Las que yo tenía aquí Me ponía la rodillera Me ponía la Silocaine Que la compraba Por cajas Y A las dos horas Ya sentía el ardor Me volví a poner Me volví a poner En las dos rodillas Eso pasé así Cinco años Después de ese día Que yo conocí al Señor Que entregué los diez Que fui a pedirle perdón A él Un miércoles Que yo me estoy bañando Dos, tres, cuatro días Después del domingo Me estoy dando Con el pastel duro Así fuerte Y yo no me lo pasaba Por la rodilla Porque tenía pura llaga Y ese día Me lo pasé Por la rodilla Y no sentí nada Ni yo me había oculto Me arrodillé Y me vi Me vi mis rodillas Sanitas 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 Estaba el montón De dinero En el doctor Y en esto Y me decía De la farmacia Yo le decía Don Horacio ¿Y esto cuándo Se me va a quitar? Me decía Olvídate O vas a morir con eso Cuando perdonaste Te sanaste Cuando perdoné Cuando me liberé Y eso fue hace Dieciocho años Y aquí no ha pasado Más Nada Para la rodilla Gracias hijo Gracias Para compartir su testimonio Sobrenatural Por favor escríbanos a Yo quisiera en este momento Orar por aquellos Que nunca le han entregado Su vida a Jesucristo Si usted está en su casa En su hogar En la prisión Donde quiera que se encuentre Repite esta oración conmigo Diga Padre Celestial Yo reconozco Que soy un pecador Me arrepiento De todos mis pecados Confieso con mi boca Dígalo Que Cristo Jesús Es mi Señor Y mi Salvador Amén El órgano principal Del cuerpo humano Es el corazón Sin embargo Los seres humanos Tenemos otro corazón Un corazón espiritual Que es el verdadero centro De nuestra existencia Únese al apóstol Maldonado En un viaje Para descubrir el propósito Motivación Y potencial De nuestro corazón espiritual Dios quiere que entendamos Que en Cristo Nuestro corazón Está diseñado Para bombar vida A todo nuestro ser Produciendo salud mental Emocional Y física Usted Fue creado Para reflejar El corazón De nuestro Padre Celestial Y Dios está listo Para cambiar Nuestros corazones Por medio de una Transformación Sobrenatural Llame ahora Y por una generosa Donación De cualquier monto Nosotros le enviaremos Una copia De este libro Si usted se convierte En socio Hoy También recibirá Esta serie En DVD Y nuestro exclusivo Broche de socio Esta es nuestra forma De agradecerle Su continuo apoyo A la incesante obra De nuestro ministerio Le invitamos a la escuela Sobrenatural Del ministerio Quíntuple Traiga a sus pastores Líderes Y todo su equipo Ministerial Para tres días Llenos de entrenamiento Enseñanza Impartición Y activación En el poder Sobrenatural De Dios Con los conferencistas Apóstol Apóstol Rainy McLean Apóstol Dwayne Swin Profeta Brian Karn Doctor Ronnie Howard Brown Y apóstol Guillermo Maldonado También recibirá Una impartición Profética Especial De la profeta Ana Maldonado Profeta Marina McLean Y profeta Kathy Lesher No se puede Perder este evento Sea inspirado Y transformado Escuela Sobrenatural Del Ministerio Quíntuple Inscríbase Ahora Para más información Visite Escuela Ministerio Quíntuple Punto com Usted es parte Del Movimiento Sobrenatural Contáctenos Para recursos Poderosos Que traerán Aceleración A su vida Y experimente Lo sobrenatural Ahora Gracias por su Sintonía No se puede Perder El próximo Programa Este programa Fue posible Gracias al Apoyo espiritual Y financiero De personas Como usted